El peor vampiro de la vida real no es un murciélago, es una mosca. La mosca Shetzee vive en el África subsahariana y puede absorber su peso en sangre. Hay alrededor de 34 especies y subespecies de mosca Shetzee, todas en un solo género, Glosina. Estas moscas chupan del tejido muscular de animales y personas para alimentarse. Eso supone que recogen patógenos de un huésped infectado y los inyectan a otro huésped. Por tanto, son peligrosas como vectores de enfermedades, pero además son peculiares. Nacen por viviparidad adenotrófica. El insecto eclosiona en el interior del útero materno y se nutre con la secreción de glándulas hasta que sale el exterior. Las hembras solo se aparean una vez, pero están preñadas durante toda su vida unos 4 meses. La mosca Shetzee transmite la enfermedad del sueño, que es mortal si es causada por parásitos. Es importante detectarla antes de que llegue al sistema nervioso central. La patóloga Louise Pierce lideró los ensayos preclínicos y clínicos del primer tratamiento para la enfermedad del sueño. La triparsamida salvó la vida a miles de personas hasta los años 60 del siglo XX, cuando fue sustituida por otros medicamentos. Gracias a iniciativas sostenidas para el control de la enfermedad, el número de nuevos casos se ha reducido un 97% en las últimas décadas.